La Cuenca del Papaloapan es el lugar en donde hay mayor registro de trabajo, indicó Omar Acevedo Ramírez, delegado federal del Trabajo y Prevención Social en Oaxaca. Datos del módulo del Trabajo Infantil revelaron que en el periodo 2007-2015, a nivel nacional, la entidad oaxaqueña ocupa el noveno lugar con mayor número de niños que trabajan. El delegado dijo que este año se buscará bajar un recurso de 3.5 millones de pesos para erradicar el trabajo infantil en Oaxaca. La Cuenca, en Los Ingenios, es donde hemos detectado un poquito más el tema del trabajo infantil. Y lo estamos abatiendo, estamos haciendo un trabajo fuerte para abatirlo, porque creo que el niño tiene que vivir una vida de niño. En Ciudad de México estuve platicando con el subsecretario Avante, donde vamos a tratar de firmar un convenio con la zona Triqui, que es la que mayormente manda personas a San Quintín, para que esa gente que se vaya pueda ya, estamos en pláticas con el Seguro Social, para que se vaya ya asegurada y pueda verdaderamente tener ya un Seguro Social cuando llegue a las zonas de trabajo de San Quintín. Estamos en eso, estamos trabajando y lo estamos haciendo con mucho gusto, porque esa es nuestra obligación, poderle dar las garantías a la clase trabajadora y a la clase obrera. Respecto a los niños oaxaqueños que trabajan como jornaleros en los campos de San Quintín, el delegado del trabajo anunció que en breve se asignará un convenio de colaboración con la comunidad Triqui para disminuir la cifra de los niños que trabajan en ese lugar. Informo para MBM Televisión, Karime Cruz.